1, 2, 1, 2, 1, 2 Pues bueno, esta canción da buena fiesta Esta canción da una buena fiesta Y hay que ponerlo y escucharlo Sé, sé, sé Porque esta canción trae suerte Sé, sé, sé Si estás bailando ahora Si estás bailando ahora Estás muy bien Sé, sé, sé Porque esta canción es para bailar Pensar Sé, sé La puedes poner fuerte Esta canción Esta canción Si está fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Claro, claro, claro Se siente uno bien Pues bueno, vamos al tema De esta canción Esta canción se llama Hermosas Esta canción se llama Hermosas Se llama, se llama Hermosas Porque casi todas las mujeres Son hermosas Sé, sé, sé Son tan calientes Hermosas Y guapas Hermosas Y cariñosas Hermosas Sé, sé, sé Lo mejor de todo Tienen las tías Esas tías hermosas Que tienen un trasero Que tienen las tetonas Que tienen un mejillón Sé, sé, sé Esas Esas tías Que son mujeres hermosas Y le vamos a dar marcha A esta canción Sé, sé, sé ¿Por qué son tan hermosas? Pues bueno Os voy a explicar Tienen unas piernas Tienen unas piernas Tan sexy Sé, y esas cacho Manos y pies Que tienen Tan cariñosas A la vista Sé que te hace hincha Se te hincha Al ver Porque las mujeres Son hermosas Tienen ese trasero Tienen esas tetonas Tienen ese mejillón Pues bueno Le vamos a dar marcha A esta canción Porque las mujeres Son hermosas Y si se ponen a bailar Si se ponen a bailar Te dejan Te dejan Matun, 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 matun ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres Son hermosas Son guapísimas Y esta canción Se llama Hermosas Pues bueno Pues bueno Pues ahora Ahora vamos a hablar Un mejillón Que le quieres pegar Una bobada Sé, sí, sí Y esas tetonas Que tienen Tío Esas que hay que Moverselas un poco Darle un masaje Pues bueno Pues bueno Vamos a contar más Del trasero De la igia Sarea Y del trasero De la fechi De la fechi De la pleca Esas dos son hermosas Esas dos son hermosas Con los traseros De la fechi Y de la igia Sarea Pues bueno Estamos en la pista Estamos en la pista Estamos, estamos Estamos en la pista Pasa Pegándonos un bailoteo Un bailoteo Y nos sentimos bien Porque esta música Nos conviene Se trata Se trata De mujeres Que le llamamos Hermosas Que se llama Esta canción Hermosas Esta canción Se llama Hermosas Porque las tías Las mujeres Son guapísimas Y son hermosas Y valen un montón Y no podemos Estar sin ellas Sin las tías Esas mujeres Esas tías Esas hermosas Esta canción Se llama Hermosas Esta canción Se llama Hermosas Porque están bailando Están bailando Y hacen lo que quieren Siempre tienen Esos cachos Mulos Que tienen Esos cachos Mulos Esos tritones Esos repriones Esos traseros Sí Son hermosas Y nos gustan Un montón Pues bueno Pues bueno Pegarse un baile Pegarse un baile Que a las mujeres Me gusta mucho La música Y les gusta Sentir cosas Que no te imaginas Pero en todo En todo Son hermosas Las tías Nos vamos a pegar Yo soy DJ Martínez, y vivo en Alemania, en Alemania, en la ciudad, en la ciudad de Leintracht, Frankfurt. Y aquí estoy mucho tiempo, sé varios idiomas, y produzco música. Hasta luego, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.